Una propuesta interesante, y audaz porque realmente a veces mucha gente critica esa acción, pero permitir que una ciudad como tanto Lima como Guaral, donde hay ese tipo de actividad, de la posición clandestina sobre todo, y que es una realidad que tenemos que asumir y ver cómo las autoridades, ver la solución del problema. Yo creo que es una de las propuestas que se puede analizar, ver los proyos y los contras y en qué lugares se puede dar, sobre todo en Lima y tanto en la provincia de Guaral. Porque creemos que hay actividades que tienen dos maneras, asumir la responsabilidad de ir solucionándola y no dejarlo así que vaya incrementando. En el caso de Guaral se ha incrementado. Entonces yo creo que podemos fiscalizar, podemos ir a hacer una acción represiva, pero yo creo que por ahí no va la solución. Toda ciudad tiene, digamos, las más avanzadas están ordenando de esta manera, tener un lugar ordenado, un lugar adecuado, donde el vecindario no tenga que ser perjudicado, que los servicios que se presten en ese lugar estén con todos los aspectos sanitarios y de salud adecuada, para que esa actividad humana que realmente se da en todo el mundo y en todos los tiempos tenga un ordenamiento adecuado. Yo creo que Guaral tendría que, a raíz de la experiencia, ver la experiencia como Lima lidera y lo ejecuta para ver nosotros si podemos, de alguna manera u otra, imitar esa acción. Pero esperaremos que en Guaral también se haga la actuación de la alcaldesa y a partir de eso analizaremos justamente la posibilidad de que en Guaral también se haga lo mismo. ¿Tienen licencia de funcionamiento? ¿Cómo en este caso trabaja la municipalidad frente al tema de estos lugares? No, no tienen licencia. Son cantinas o son picanterías que abren así o no tienen licencia. Entonces ellos son informales muchas veces. Pero por la prepotencia, porque uno va, a veces hay una calle en circulación norte, por ejemplo, que hay las chicharías que se llaman, son más prepotentes, uno tiene que ir con policía, tiene que hacer acciones más fuertes o con fiscal. Eso lo estamos preparando justamente porque creemos, primero estamos interviniendo en forma pacífica, de forma, vamos a sacar los volantes justamente para incentivar a que se formalicen todos los comercios, para que a partir de eso tengan una formalidad adecuada y puedan hacer un negocio formal. Y también entraremos justamente a las medidas ya con el fiscal. ¿Aproximadamente cuántos lugares usan como fachada de repente los negocios y se dedican a la procedencia? Oh, son muchos, en Guaral, estamos tratando justamente de cuantificarlo, porque tenemos que a partir de eso presentar un proyecto de renanza, porque también es un poco necesario tener una ordenanza que permita, ya hay una ley, el año 2004 o 2006, 2006 se ha dado sobre el comercio y el consumo de vidas alcohólicas. Y el 2009 se ha reglamentado y nosotros justamente a partir de esa ley estamos haciendo una ordenanza, un proyecto de hernanza que debemos presentar este mes, para que justamente podamos un poco controlar, de acuerdo a la ley, la venta y consumo de vidas alcohólicas. En todos los lugares, sobre todo públicos, y creo que con ese instrumento también podemos fiscalizar, sobre todo los horarios, por ejemplo, de atención al público para ventas de vidas alcohólicas. En la edad, los jóvenes no pueden estar de menos de 18 años consumiendo alcohol. La venta en las tiendas, bodegas, en las discotecas, todo eso se tiene que reglamentar con una ordenanza, para permitir justamente sancionar a aquellos que, digamos, se infrinjan de esta ordenanza. Estamos en ese proceso, estamos haciendo el estudio adecuado, para justamente poder, digamos, actuar en la parte normativa inicialmente.